Aguerrida, tenaz e inteligente son algunas de las características que definen a Sarah Connor, personaje inmortalizado por la actriz Linda Hamilton en la legendaria saga de Terminator. Hablar de este universo de películas es sin duda alguna conocer una de las más importantes historias de acción y ciencia ficción del último siglo, principalmente los dos primeros largometrajes. Y a su vez mencionar el nombre de Sarah Connor es presentar a una de las precursoras de la mujer en el rol potragónico dentro de la historia del cine, junto a Helen Ripley. Es ella quien inicia la historia, ella es el Génesis y es sobre quien gira toda la paradoja temporal, así que ahora hablemos de su historia. Sarah Connor residía en la ciudad de Los Ángeles, ella era una joven común y corriente, trabajaba como una camarera en el restaurante de Beef Jeff's y compartía un apartamento con su compañera de piso Ginger mientras estudiaba en la universidad, pero su vida dio un abrupto giro el 12 de mayo de 1984. Un exterminador de la serie T-800 fue enviado atrás en el tiempo para eliminarla. Sin embargo, en el futuro la humanidad, viendo que la madre del futuro líder de la resistencia corría peligro, envió a uno de los suyos, a un soldado llamado Kyle Reese. Un hombre que padecía ligero estrés postraumático, pero se entiende. Él fue enviado con el único objetivo de protegerla. Tras una serie de eventos, Sarah comienza a notar que alguien la sigue, así que teme por su seguridad y entra a una discoteca llamada Technoir, encontrándose cara a cara con el exterminador. No obstante, Kyle se presenta en el lugar y logra sacarla. Aunque en un principio ya piensa que el hombre quien la rescató padece de serios problemas mentales e intenta huir, lo lógico, al final es convencida al demostrarle que su perseguidora es una máquina enviada desde el futuro. Esto por una radiointeligencia llamada Skynet, con el único propósito de acabar con su existencia, evitando así el nacimiento de su hijo Nonato, quien será el salvador y líder de la resistencia. Después de tener un enfrentamiento con el T-800, ambos son arrestados e interrogados por el Dr. Silverman. Sin embargo, el exterminador termina por invadir el lugar. Kyle y Sarah escapan y más tarde se refugian en un motel, donde ambos llegan a conocerse un poco más, concluyendo con la concepción de John Connor. Después, el T-800 llega al establecimiento, provocando que la pareja roba una camioneta y así comience una persecución, en la cual Kyle sale herido de gravedad. Pero ante toda la adversidad, él hace explotar un camión manejado por el exterminador. Ambos se alegran por esta aparente victoria cuando entre los escombros se manifiesta la verdadera forma de la máquina. Tratan de ponerse a salvo y viendo la situación, Kyle decide confrontar al T-800 y hacerlo estallar sacrificándose en el proceso. Sarah, con sus últimas fuerzas, alcanza a vencer al exterminador gracias a una compactadora. Pasa algún tiempo y ella conduce por el desierto, mientras que con una grabadora deja audios a su futuro hijo, con la finalidad de ayudarlo a sobrevivir en una tormenta que se avecina. Estos son los hechos ocurridos en la primera película, en las cuales nos presentan a Sarah, que pasó de ser la típica joven que estudiaba la universidad y tenía un trabajo como camarera, a ser una mujer que tuvo que ver por sí misma y preparar a su hijo para un futuro post-apocalíptico. Sobre los sucesos que pasaron después de todo esto, escondida Sarah da luz a John el 28 de febrero de 1985. Ella se somete a un fuerte entrenamiento e intenta, por todos los medios, hacer que John se vuelva un formidable líder militar, a costa de salir con quien sea que lo beneficie. Más tarde, es internada en el Hospital Estatal Pescadero debido a que intentó explotar una empresa de computadoras. Ahí fue tratada por el Dr. Silverman, quien le diagnosticó con un agudo desorden esquizofrénico. Mientras que su hijo fue entregado a una familia adoptiva. En el año de 1995, a la edad de 29 años, Sarah logra escapar del hospital con ayuda de John y un exterminador T-800 reprogramado para protegerle. Esto antes de ser eliminada por uno de la serie T-1000. Después de que ella habla con la máquina, descubre que Miles Dyson fue quien construyó a Skynet y decide ir a matarlo. Luego de arremeter la vivienda del hombre, es incapaz de asesinarlo a sangre fría, ya que tiene una familia. Sin otra opción, convenza a Dyson de eliminar todos los archivos de Cyberdyne Systems, con el fin de evitar la creación de Skynet. Tras invadir las instalaciones y haberlas destruido, Miles muere en el proceso y el T-1000 persigue al trío hasta llegar a una fundidora. Mediante una férrea lucha acaban con el exterminador, sin embargo, este no sería el fin. Para garantizar la salvación de la humanidad, el T-800 le pide a Sarah que acabe con él, ya que su programación le impide autodestruirse. Ella cumple el deseo del exterminador, mientras que su hijo sufre por la despedida de la única figura paterna que tuvo. Es en este momento donde el camino de Sarah y John se ve modificado por varias linas alternas y una canónica, así que a continuación las abordaré. Terminator Destino Oscuro Empecemos por el oficial. En el año de 1998, Sarah y John viven en la playa de Livingston, en Guatemala. Todo era paz y tranquilidad hasta que un exterminador de 800 se presenta en el lugar. Sarah intenta proteger a su hijo, pero falla en el proceso y este es asesinado, dejando atrás a una Sarah que sufre por la pérdida de su hijo. Pasan 22 años de aquel incidente y nos situamos en la Ciudad de México. Un exterminador denominado Rep9 tiene el objetivo de eliminar a Daniela Ramos, mientras que una soldado mejorada llamada Grace es enviada a protegerla. Tras una serie de eventos, el Rep9 consigue el paradero de Daniela e intenta asesinarla. Sin embargo, Grace le salvará en una última instancia junto con su hermano, el cual morirá en el camino. A comparación de otros exterminadores, la máquina muestra la capacidad de dividirse mostrando tener un endoesqueleto y metal líquido que cambia de forma. Lo que me hace preguntarme por qué no los atacaba con múltiples manos que portaran múltiples armas. Volviendo al tema, viéndose acorraladas y no teniendo otra opción, se encuentran preparadas para luchar, pero ante todo pronóstico, Sarah llega y salva a la pareja, derrotando temporalmente al exterminator. En un principio, Sarah piensa que sucederá la misma situación con Daniela, que ella dará a luz al líder de la resistencia, sin embargo, con el pasar del tiempo se da cuenta que es Daniela quien será la líder de dicha resistencia, tomando entonces el papel de John Connor. Asimismo, se menciona que Sarah recibe coordenadas donde aparecerán otros terminators, así que ella llega al lugar para evitar que logren su objetivo. Asimismo, nos enteramos sobre qué pasó con el T-800 que asesinó a John. Este, tras haber acabado con la vida del joven, se quedó sin un propósito, ya que Skynet no iba a existir en el futuro y no tenía más planes, así como que quedó atascado ya que no podía regresar a su línea temporal, por lo que vivió como un hombre común y corriente. Sarah termina por aceptar la ayuda de este T-800 con el único fin de acabar de una vez por todas con Red 9. El cuarteto consigue plantarle cara al exterminador, muriendo en el proceso el T-800 y Grace, finalizando la historia con Daniela y Sarah preparadas para el destino oscuro que es vecina. Continuando con las líneas alternas, tenemos Terminator 2. El juicio final, una línea alterna. Sarah Connor se encuentra en un parque observando a su hijo y nieta, mientras que con su grabadora da su último reporte. Ella habla que el día del juicio final, el 29 de agosto de 1997, vino y se fue como un mal sueño que ahora solo ella puede recordar. La gente disfruta de la vida llenas de esperanzas y deseos por cumplir. Ese final alternativo fue eliminado ya que se planearon más películas. Otra línea alterna es Terminator 3, la rebelión de las máquinas. Dos años han pasado, el día del juicio final no tomó lugar en su fecha original. Sarah Connor cede a su enfermedad, la cual era cáncer, y muere en el año de 1997. Ella es incinerada en México y sus amigos esparcen sus cenizas por el océano. Como última voluntad de Sarah, ella pide que su ataúd se llene de armas en un asoleo con el miedo de que tarde o temprano el destino de la humanidad llegue a cumplirse, por lo que intentó dejar armas para los sobrevivientes. Otra de las líneas temporales es Terminator Genesis. En el año de 1973, Sarah y sus padres son víctimas de un ataque orquestado por un T-1000. Lamentablemente, ellos mueren en el acto. La niña logra esconderse hasta que un T-800 reprogramado, al cual le llama Pops, fue a su rescate. La llegada de aquellos dos exterminadores terminó por causar un cambio en la línea original y por ende también en el futuro, ya que en 1984 un T-800 llega a la ciudad de Los Ángeles con el fin de asesinar a Sarah. Pero es rápidamente interceptado por ella y Pops, al poco tiempo rescatan a Cael Reese del T-1000. Sarah en el camino le explica a Cael la situación. Este último se daría cuenta que el pasado cambió rotundamente. En su escape traen el cuerpo del T-800 desactivado y lo llevan hasta una fábrica abandonada. Sin embargo, estos serían localizados por el T-1000, quien además repara y reinicia al T-800. Tras una pelea, Cael vencería el reanimado T-800 mientras que Sarah y Pops desintegrarían con ácido al T-1000. Estos se preparan para viajar a 1997 en una máquina del tiempo creada por ellos y así detener de una vez por todas a Skynet. Cael persuada a Pops y a Sarah que deben ir a 2017, convencido por los nuevos recuerdos adquiridos a través de su viaje en el tiempo. Los dos llegan sanos y salvos al futuro. Enterándose que Skynet cambió su nombre a Genesis, ambos apresuran a salir del lugar cuando John se presenta y rescata a la pareja. El trío se encuentra feliz por su reunión, pero Pops llega a dispararle a John. Aunque eso termina por levantarse, revelando a todos que Skynet lo transformó en un modelo T-300. Estos escapan y viajan a las instalaciones de Genesis para frenar el día del juicio final. Llenan el hogar de explosivos, lo que parece que es la única cosa que saben hacer ellos. Y antes de poder finalizar su trabajo, John pelea con los tres combinando su derrota junto a Genesis y ya saben, tiene que ser una película de acción, tiene que haber madrazos. Al final Pops parece muerto, pero es renovado como un T-800 y un T-1000. Ahora vayamos a una saga que se sacó exclusivamente para el personaje del cual les estoy hablando, el cual es Terminator Las Crónicas de Sarah Connor. Lo cual nos cuenta los acontecimientos después de la primera película original y su secuela. Sarah y John huyen de las autoridades y terminan por refugiarse en Nuevo México, donde Cromarty, un modelo T-888, identifica a este último e intenta asesinarlo. Por fortuna para él, es salvado por Cameron, una T-900. El trío se dirige a Los Ángeles con el objetivo de encontrar información sobre Miles Dyson, pero no consiguen averiguar nada al respecto. Cromarty vuelve a localizarlos, y Cameron sugiere que vayan a una caja de seguridad. Dentro de ella encuentran un arma de plasma y un prototipo de máquina del tiempo, la cual terminan por utilizar y viajar a 2007, iniciando así una nueva historia. Ahora algunas curiosidades sobre el personaje. Se sabe muy poco sobre la vida de Sarah Connor antes del 12 de mayo de 1984, y a su vez, las películas después de la primera secuela como Terminator 2 El Juicio Final no llegan a profundizar en su historia. Incluso estas mismas tienen errores a la hora de hablar sobre ella. Un ejemplo de ellos es su fecha de nacimiento. Nunca se nos es revelada, a excepción de su edad durante el segundo film dada por el Dr. Sieberman, teniendo ella 29 años, ubicando su posible nacimiento a mediados o finales de 1965. Sin embargo, en otros largometrajes información cambia. Su lápida mostrada en Terminator 3 señala que nació en 1959, poniendo en contradicción la edad de Sarah. Pero esto no termina aquí. En Terminator Genesis, es la misma Sarah Connor la que menciona haber sido rescatada por Pops a los 9 años en 1973. De haber nacido en 1965, pasa ahora a 1964. Una curiosidad muy curiosa es que su nombre completo tampoco es conocida. Solo se nos enseña parte de esta en la primera película a través de un directorio telefónico por unos escasos segundos, el cual es Sarah J. Connor o Sarah J. Connor. Asimismo, otra curiosidad que muchos ya habrán notado, es que como consecuencia de los eventos de 1984, Sarah desarrolló varios trastornos mentales, como depresión, ansiedad, delirio de persecución y estrés postraumático, pero por lo que vivió, esto es entendible. Asimismo, ella tuvo algunos pedos mentales. Esto en la primera película, después de que se los llevó la policía y habló con el Dr. Sibelman, ya que pensó que la locura de Kyle Reese la estaba volviendo loca a ella, y que nada de lo que le había contado sobre robots cheteadísimos del futuro que podían viajar en el tiempo eran realidad. Y hasta aquí el video. Recuerda que si quieres que hable de algún otro personaje, así como su historia, curiosidades y otras cosillas, déjamelo aquí en los comentarios. Asimismo, no olvides darle like, suscribirte y compartir con fanáticos de Sarah Connor y de las películas de Terminator en tus redes sociales. Y si quieres ver los videos antes de su estreno, puedes unirte al canal, donde podrás ver los videos días antes de que se estrenen. ¡Hasta un próximo video, Goldenes!